Este camión es más bruto, la suspensión, el asiento, es muy bruto, es muy vasto este camión. Este es un Iveco el Higwai. Bienvenidos al kilómetro 57, el canal de los tocayos. El tocayo ya llegó. Bueno, como sabemos, o el que ha visto el vídeo, tengo el camión averiado del retarde, el que llevo por las noches ya que es otro. A ver este, voy a adelantarle, que va bastante lento, entonces yo me meto y ya está. Este iba a 80, yo lo adelanto y no hay más. Entonces, ¿por qué tengo esta visión hoy? Porque el otro, este camión que yo llevo ahora mismo, no es compatible con el palo selfie que yo tengo en la parte trasera. No se mantiene y entonces ha tocado que sea compatible este sí o sí. Para contarle la aventura de hoy. Por lo tanto, esta visión sé que no les gusta mucho. Pero para poderles expresarlo el vídeo de hoy, pues hacía falta colocármela aquí, donde la llevo. Dejamos pasar a este. Miramos que no venga ningún otro por ahí. Y volvemos otra vez. A ver, yo sé que esta visión no es la más adecuada, pero bueno. De momento, en este vídeo de hoy toca esta. Pues lo que les quiero comentar es que el camión, de repente, el retarde, comenzó a dar fallo. Venía, volvía, salía el chivato, volvía a salir, se volvía a apagar. Y a veces salía en rojo. Retarde inactivo. Ahí es cuando ya el retarde no funcionaba. Esta ruta no lleva mucho puerto de montaña. Solamente lleva el puerto este de Guadarrama. Y ya está. No lleva mucho más aparte de eso. Y bueno, el peso se lleva a peso, pero lo puedes llevar, ¿no? Lo puedes llevar, aparte de ese frío. Entonces no es algo que los frenos se vayan a sobrecalentar o lo que sea, porque no es así. El caso es que le avisé a mi jefe y me dijo, mañana mismo lo llevo el Ibeco. Y entonces el camioncito nuestro está en la Ibeco. Bueno, el que yo llevo por la noche. A ver este... Venga, métete, que me voy a meter yo aquí. Métete que yo me meto aquí. Y ya está. Eso es. Métete que yo me quedo por este carril. Pues... Eso es lo que les quería contar, de que el camión se lo han llevado para el Ibeco. 340.000 kilómetros, 80.000 creo que tiene. ¿Qué le pasa a la gente? Que va tan... Que va tan lenta, no lo entiendo. No tienen prisa. Bueno, mejor. Pero bueno. Esto es la circulación de un camión. Entonces le dejamos distancia a esta persona que va aquí delante. Para que en caso de frenado o de emergencia me pueda detener sin colisionar contra él. Es lo que marca el reglamento de la DGT. Me lo estoy aprendiendo más todavía porque no paro de hacer test de la misma parte que anteriormente. Mañana, hoy a fecha de grabación hoy es 26, terminaré el 27 y el 27 de enero del 2024 me examino del CAP. Este vídeo se subirá después, ¿vale? Quien lo esté viendo después, pues es válido igualmente. Tengo que hacer el CAP de ampliación a viajeros. 25 preguntas, 50% acertadas y creo que es una hora. Una hora o 25 minutos. No sé exactamente cuánto tiempo nos dejan para hacer el examen. El caso es que, bueno, me da igual. Volvemos a lo mismo. Lo que estudié en el CAP, que fueron presenciales. Esenciales, sí, te lo sabías todo, todo, todo. Después de dos meses sin estudiar, porque terminé el 9 de octubre, terminé octubre entero, diciembre, octubre, no, perdón, noviembre. Terminé el 9 de noviembre. Noviembre entero, diciembre entero y prácticamente enero entero. Tres meses, tres meses prácticamente han pasado hasta que uno se puede examinar, porque no entramos en la convocatoria anterior. Claro, no te pones a estudiar, lo vas dejando, llegan navidades, llega no sé qué, te da pereza y comienza y resulta que los tres últimos días te pones a estudiar como loco. Ese soy yo. Y bueno, vamos a ver con qué salgo el próximo 27 de enero. A ver si soy capaz de aprobar. Se trata del examen del CAP, se trata. Este camión es más bruto. La suspensión, el asiento. Es muy bruto, es muy vasto este camión. Este es un Iveco, el Higüay. Basto como él solo, duro, asiento, cama, nada de conformidad, nada de confort, nada de conducción. La conducción es cansada, agotadora. Ahora hablamos un poco de eso, para que no se me olvide el resto que iba a contar. Entonces, ¿en qué consiste el CAP de ampliación a viajeros? Lo voy a resumir en una cosa, estupidez total, ¿vale? Estupidez total porque te hacen preguntas como si tú te fueras a comprar una empresa. Si tú te vas a comprar una empresa, te tienes que hacer el curso de capacitación para poder recibir la tarjeta de transporte, que es la que te va a autorizar a formar una empresa de transporte. A mí, como conductor, que es lo que yo voy a desempeñar, a mí no me interesa la construcción de un vehículo. Porque para eso se encargan los ingenieros de las construcciones de vehículos. Ustedes dicen que tienes que saber cuánta longitud tienes que dejar espacio para una rampa. Cuánta carga tiene que soportar una rampa elevadora. Cuánta distancia tienes que tener dentro del autobús para una silla de ruedas. A nosotros no nos importa eso. Nosotros no construimos los autobuses. Si nosotros los construyéramos, pues diría, vale, nos corresponde aprenderlo. Pero como no nos corresponde... Como no nos corresponde... Entonces, ¿qué pinta que nosotros sepamos...? A ver, la camarita esta... Me la voy a colocar así mejor, la muevo un poquito. Bueno, volvemos otra vez entonces. No sé si así... O qué. Sí, posiblemente así. Bueno, así se va a quedar. No sé cómo se verá, pero creo que se verá mejor. El caso es que hay preguntas tan absurdas que a nosotros realmente no nos interesa, no nos importa. Son preguntas de construcción de un vehículo. Quien los construye no somos nosotros. Permisos que tiene que pedir una empresa. Nosotros no nos importa, no es nuestra empresa. Nosotros vamos como conductores. Yo no voy a decirle al dueño de la empresa, oye, acuérdate que tienes que renovar la tarjeta de transporte y el permiso para poder que pueda seguir circulando el camión porque tienes que presentar estos documentos, estos documentos y estos documentos. Yo no tengo por qué saber eso, sinceramente. Para eso él tiene un gestor que se encarga de saber lo que tiene que hacer. Preguntas que yo veo lógicas es, como las que me está leyendo, cómo tendrá que ir colocado el equipaje, cómo tendrá que ir, cómo tendrá que ir puesto el, las puertas cuando se tienen que abrir, qué distancia de peligro tiene un autobús a la hora de girar, en una parada de autobús. Qué más preguntas, la presión de los neumáticos, son cosas que te pueden corresponder porque obviamente tienes que vigilar tú el vehículo. Cómo actuar ante las personas con alguna dificultad, todo eso sí nos corresponde a nosotros porque vamos a estar presentes. Vamos a ser la cara al público de una empresa. Entonces, tenemos que saber realmente cosas que, bueno, serían lógicas, pero lo demás lo veo absurdas. He hecho una prueba del CAP de Toledo, porque me corresponde en Toledo el CAP. Entonces, tengo que, tengo que coger, bueno, hice, perdón, lo que hice fue meterme a la última convocatoria y hacer el test del CAP. Y lo hice como un examen de verdadero. Tuve 18 preguntas acertadas y una fallada. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Como lo hice en el anterior CAP, ¿qué era? Me pongo, pregunta que me sepa, pregunta que contesto. Que sé que me sepa porque sé que esa es y no hay más duda. Entonces la voy a contestar. Pero la que no sepa, se va a quedar sin contestar. Y luego si cuento y me falta alguna pregunta, por casualidad me pongo a repasarla. Pero las que dude, apartadas. Las que no me sepa, esa directamente ni la contesto. Pero si sin dudar tengo las preguntas necesarias para aprobar, el examen se queda con 14 o con 15, me es suficiente. Porque ya si fallas, te quitan medio punto. Ya no es que te quiten medio punto. Ya es que directamente una pregunta no te vale. Y tienes medio punto menos. Entonces si tienes, para probar justo y contestas una pregunta y te quitan medio punto, ha suspendido. Veremos que pasa en el examen porque la verdad hay muchas preguntas técnicas, de sociedad limitada, de círculo de CAM. Que no me acuerdo absolutamente nada después de tres meses. Ha sido dejadez mía por no ponerme a estudiar. Porque si haces dos test diarios, pues digamos que es más llevadero. Espero que la gente no se me maree con el movimiento de la cabeza. Vale, que sé que mucha gente me dijo que no les gustaba la posición de la cabeza porque se movía mucho la cabeza. Y bueno, era un poco, te mareabas. Opiniones hay para cada uno y yo intento hacer del canal un lugar cómodo para todos. Pues, ¿qué les digo? En un camión, ¿vale? En un camión hay tanto movimiento de cabeza porque tienes que estar atento a todo. No sabes quién te viene por una parte, quién te viene por la otra, quién se va a atravesar, quién se va a frenar. Entonces, a todo eso se le llama anticipación. Bueno, cuanto más te anticipes a los hechos, ¿vale? Cuanto más te anticipes a los hechos, menos... A ver. Vamos a adelantar a este. Al de Amazon. Bueno, al de Amazon ya no porque ya se le roya. Amazon, la empresa más grande del mundo. En nivel, sí. Puede ser una empresa la más grande del mundo. Lo hizo bien el hombre, lo hizo muy bien. El John Bezos. Bezos, Bezos, no sé cómo se dice. Bueno, el viejo John. El caso. Ya les contaría a ver qué tal. Como se han visto el video anterior, el teórico de autobús lo aprobé. Lo tuve el 18 de enero del 2024. A ver si hay suerte y apruebo este. En este, ¿qué te dan? En este, cuando tú haces el CAP, te dan una plantilla de la cual tú te quedas una copia. Y al día siguiente salen los resultados. Al día siguiente será ya lunes, porque es un sábado. Que se examina uno, entonces el lunes estarán los resultados. Pero no son resultados oficiales. Los resultados oficiales tardan como tres meses en salir. El caso es que, digamos que te dan la plantilla, te la quedas tú. Y luego tú en tu casa, cuando salgan las plantillas correctoras, vas tú y las haces. Y luego ves tú si has aprobado o no has aprobado. Así funciona la corrección de... Voy a decir por adelantar a este, porque creo que va un poquito más lento que yo. Y voy a decir, adelanto. De esto se trata la velocidad de un vehículo, ¿vale? Mirad, yo voy poco a poco y poco a poco me voy a ir acercando a él. Entonces, él va más lento que yo. Pero claro, me estoy acercando ya a la zona de la atalaya. Y aquí se convierte en tres carriles. ¿Y qué pasa? Que aquí ya me va a quedar tirado yo por el carril izquierdo. Y yo tengo prohibido estar en el tercer carril. ¿Vale? Solamente te permiten utilizar en un camión, te permiten solamente el carril derecho y el carril contiguo, o continuo, no sé cómo se dice exactamente, para adelantar. Eso es lo que permiten hasta ahora, ¿no? Lo que permiten siempre en el este. Un autobús, sin embargo, sí te deja adelantar por la izquierda totalmente de todos los carriles. Lleva... Él lleva pasajeros, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando me saque el carnet de autobús, yo creo que va a tardar todavía un poquito. Sin embargo, les voy a contar ahora mismo cuánto llevo hasta ahora invertido en el carnet de autobús, ¿vale? Ahora a este hombre, no lo adelanto porque ahora se pone dos y luego se pone tres otra vez. Bueno. Fueron 450 euros. Fueron 450, a ver, que yo he hecho memoria. 450 euros. La matrícula. Y sí, 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 vale, sí, ya. 300 euros del CAP para iniciarlo. Y 150 euros de la matrícula. Eso te vale la matrícula del autobús. Y 350 euros, 300 euros para comenzarlo, ¿vale? A mí el CAP de ampliación me ha costado 500 euros. ¿Vale? Me ha costado 500 euros. Entonces, hasta la fecha he pagado 500 euros del CAP. 150 de la matrícula. Ya estamos hablando de 650 euros, ¿vale? 650, sí. 3, 5, sí. 650. Más 100 euros de las tasas. 750. Más 25 euros del examen del CAP. Creo que es. Estamos hablando ya de 500, 650, 750, 770 euros. Llevo ahora mismo gastado en el carnet de autobús. ¿Vale? Y apenas he hecho el CAP teórico. Voy a adelantar a este ya que ya, este ya me lo como aquí ya. A este me lo como aquí que voy de bajada. De bajada yo voy pesado. El hombre va bastante liviano porque él lleva... Los de Amazon no llevan peso. Se lo digo por experiencia. Los de Amazon no llevan peso ninguno. Entonces le voy a adelantar aquí porque si no me va a quedar detrás de él y él va un poco más lento que yo. Ahora, vamos a ver si el hombre me deja adelantarle. Porque más adelante hay un prohibido adelantar camiones. Y entonces él está en la obligación ya a la altura que él está dejarme adelantarle. ¿Ok? Tiene que facilitarme la maniobra de incorporación a mi carril otra vez. Hay muchos conductores de camiones que no te dejan. ¿Vale? Mirad. Él se ha puesto... Él se ha puesto, le ha bajado la velocidad y me ha dejado entrar. ¿Vale? Entonces ahora se lo agradecemos. Intermitente, 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 intermitente. Ahí queda cómodo. Gracias por dejarme pasar. Esto es lo que se debe de hacer en la vida real. Luego hay camioneros que se ponen a... Le vas a adelantar y le pisan. Y no sueltan. Es como no te dejan pasar. Si te ponen a adelantar, ¿por qué te pones a adelantar? Eso es ser uno un mal conductor. Un mal compañero. Y ya está. Le bajas un kilómetro. Un kilómetro le bajas durante dos minutos. Y ya está. Y te pones otra vez a 90. ¿Qué has perdido en dos minutos? ¿Has perdido un minuto de tu vida? Pues bueno. Hay personas que por un minuto pasan muchas cosas de por medio. Entonces, hasta la fecha llevo, bueno, 500 euros del cap. ¿Vale? 500 euros del cap. 150 la matrícula. Prácticamente 100 euros del examen. Y 25 euros del cap. Todavía me queda examen de pista. Examen de circulación. Por cada examen que hagas, tienes que pagar. Creo que es así. O tengo dos oportunidades. Creo que tengo dos oportunidades para examen. Sí, creo que tengo dos oportunidades para examen. Creo que paga 100 euros por dos oportunidades para ir a examen. Si no recuerdo mal, creo que era así. Luego se los confirmo bien a ver si realmente es así o no es así. Supuestamente eran 1.300, 1.350 euros que costaba el, que cuesta el carnet de camión con cap. Y 10 clases. Creo que son 10 clases. Luego aparte, tasas y tal. 1.300, 1.400. Yo creo que serán más o menos unos 1.600 más o menos. Aproximadamente. Unos 1.600, ¿vale? En el carnet de autobús. Creo yo. Es dinero. Sí, es dinero. Lo es. 1.600 euros en un carnet. Es dinero. Pero es algo que estás invirtiendo. Es algo que estás invirtiendo en un puesto de trabajo. En el que el día de mañana, si te cansas de tu trabajo, sacas de tu bolsillo un carnet de conducir y te vas a buscar trabajo. Estoy harto. Ya no quiero trabajar aquí. Me he cansado. Me han tocado mucho los, lo que sea. Y dices, me voy porque no quiero aguantar a esta gente y no me va a tirar toda la vida entera haciendo esto. Y coges tu carnet, te pones a buscar trabajo y te dicen, sí, vas a ganar 2.000 euros al mes. 1.700, lo que sea. Vas a trabajar, sí. Pero eres libre. ¿Ok? ¿Eres libre por qué? Estoy trabajando y estoy haciendo vídeos para ustedes. Soy libre, sí. Tengo que cumplir con mi ruta. Ir a Salamanca y volver. En el espacio de tiempo siguiente, yo veré lo que hago con mi tiempo en el camión. Si quiero escuchar música, si quiero escuchar audiolibros, si quiero ponerme a escuchar podcast, hablar con los compañeros por el teléfono. ¿Quién me va a decir algo? Nadie me va a decir algo. Tú estás en una fábrica, que hay gente que le encanta su trabajo y hay gente en la fábrica porque les gusta y es respetable todo. No todo el mundo vale para conducir y no todo el mundo vale para estar metido en una fábrica. Yo soy uno de ellos. Yo no valdría para estar metido dentro de una fábrica. Me muero. Me muero porque yo llevo desde los 18 años en la carretera y diciéndome a mis jefes, hazlo como quieras, pero hazlo. Y ya está. Entonces, ¿qué prefieres? Pagarte un iPhone de 1500 euros porque es el último teléfono del mercado que te va a durar, si no los cambias cada año, ¿qué te va a durar? ¿Tres años? Después de tres años, tienes que volver a invertir otros 1500 euros por otro teléfono más porque se te ha quedado muy... Mirar, este se ha saltado la línea continua y se la vuelve a saltar de nuevo. Eso es pérdida de puntos. Por si no lo sabe alguien, eso se pierde puntos ahí. Entonces, muchas veces son prioridades. 1500 euros por un teléfono o 1500 euros por un carnet que te va a durar de comer. Un teléfono no te va a durar de comer excepto que lo utilices para que te dé de comer. Si no, no. Entonces, esa parte es muy importante, poner una balanza en tus metas. Entonces, la gente dice, en un camión se trabaja mucho. Depende. Yo trabajo ocho, nueve horas al día. También he trabajado doce horas y quince horas y he dormido fuera de mi casa y he estado haciendo ruta internacional y he estado explotado. Pero luego, poco a poco, cuando tienes experiencia, eres tú quien elige dónde quieres estar. Y hay gente que tiene suerte y entra en una buena empresa de una. Volviendo al tema del CAP de ampliación a viajeros, me parece una... Vamos a hablar sinceramente. Me parece que eso es un robo. Todo lo del CAP es un robo de por sí. Todo lo que ves en el carnet de autobús, en el teórico de autobús, es lo que estás viendo. Más, un poco de título de transportista. Entonces, dame el título de transportista, que estoy haciendo una parte de ello. Porque son partes que te enseñan. Creo que si tienes el CAP, creo que te reducen unas preguntas del título de transportista. Creo, ¿eh? No lo sé muy bien. No sabría decirlo muy bien, la verdad. Hace poco... Ah, bueno, les voy a contar esto. Les voy a contar esto, que es muy interesante. Me he inscrito en una autoescuela que hacen cursos gratuitos para la gente del transporte. ¿Vale? Para la gente del transporte, cursos gratuitos, ADR. Carnet, pero tienes que estar tu contrato sometido al transporte, ¿no? Voy a adelantar esta caravana porque la voy a pillar dentro de nada. Entonces, meterme y salirme otra vez, no me salen las cuentas, ¿no? Porque la voy a adelantar prácticamente ya. Un pedazo de Mercedes y una buena caravana. Sí, bueno, aquí voy por este carril porque la gente está... Está lenta y voy adelantando. Entonces, si voy adelantando, voy puesto en este carril porque no estoy estorbando a nadie. Estoy adelantando porque esta gente va bastante... Bastante lenta, ¿no? Voy a meterme ya porque ya comienza a estorbar en el carril. Y me voy a ir metiendo que este ya está bastante atrás. Bueno, ya estoy metido aquí en mi carril. Bueno, lo que les iba a contar era eso, que estoy haciendo un curso... Bueno, estoy haciendo no. Me he inscrito a un curso para hacer una especialización de tacógrafo, ¿vale? Es un curso que es para especializarte en tacógrafos. Me voy a meter aquí. Son 16 horas de teoría online. El curso me sale gratuito, pero digamos que voy a salir, vamos, un profesional del tacógrafo. Para informarles a ustedes todo lo que voy a hacer, todo lo que conlleva un tacógrafo, cómo se utiliza a la perfección, para que este canal pueda dar la mayor información posible a este tipo de cursos. Ya que con esto podría responder preguntas con exactitud. Y de eso se trata. Yo les dije en su momento, les dije, voy a prepararme para darles un contenido de calidad. Entonces, el tacógrafo, que es lo más importante del camión, de nuestra jornada de trabajo, este es nuestro compañero diario, ¿vale? Él es nuestro compañero diario. Tenemos que llevarnos bien con él, entenderlo, mimarlo, consentirlo, darle caricias, abrazos, besitos. Tampoco tanto, ¿no? Pero algo sí. Entonces, eso es el tacógrafo. El curso empieza este mes de febrero. No me han dicho la fecha exacta, pero son 16 horas online. Vamos a ver qué tal. Les iré contando poco a poco, según vaya haciendo el curso. Como es online, les voy a ir informando de todo, para que todos entendamos poco a poco cómo funciona esto. Pues vamos a dejar el video por aquí de momento, y nos vemos luego en Salamanca.